¡Suscríbete al canal! 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 La gente subida, la gente emprendedora, la gente luchadora Y otra canción, y otra canción, y otra canción Para todas las solteritas, y para todos los solteros ¡Seguimos! ¡Bandina, seguimos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, dice! ¡Vamos! ¡A todos los cerveceros! ¡Salud, salud! ¡A todos los cheleros! ¡Quiero ver cervecitos tomando! ¡Salud, salud! Saluchas, 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 saluchas Sí, los decidos, los decidos Sí, los decidos Vamos Tú, de Palomita Hay a puta Hay a mucho Hay a mucho corazón Y arena internacional Super de mí ¡Vol! Esa cerveza que yo tomo Salú, salú Ajá Esa cerveza que yo tomo Salú, salú Esa cerveza que yo tomo Salú, salú Esa cerveza que yo tomo Salú, salú Palomita Poco a poquito Poquito a poquito Sino que yo tomo Salud, Salud Salud, Salud Salud, Salud Salud, Salud, Salud ¿Dónde están los cusqueños? ¿Dónde están los cusqueños? Mis guaitichas Sí, 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 sí. Vamos a ver, mira,uren,uren,uren,uren No pueden niellen,uren retro, rojo, droja, marichita siempre Ahí va, ja 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 Con los nuevos valores... equal Mira, mira Este trencito... El trencito... Buena con el trencito, brojita Que bonito Otra portita Eso portita Otra portita Que bonito Este ritmo Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Ayacucho, te quiero mucho Claro que sí, amigo Ayacucho Si no me, aunque no me quiero Igualito te quiero Ayacucho, te quiero, te quiero Ayacucho, te quiero, te quiero Ayacucho, te quiero, te quiero Por aquí, por aquí, por allá Por aquí, por allá, por aquí, por allá Ya no puedes ir, ya no puedes ir, ya no puedes ir Ayacucho, te quiero, te quiero ¿Dónde está? Ayacucho, te quiero, te quiero, te quiero Ayacucho, te quiero, te quiero, te quiero Toma baile, me lo –Toma baile que no puedes ir, ya no tienes tiempo… Tomando cerveza, tomando licor, siempre borracha, para todos los cerveceros, para todos los chaneleros, así como tú, me traigo, tomando cerveza, para todos los chaneleros, para todos los chaneleros, para todos los empresarios. Tomando cerveza, tomando cerveza, tomando licor, tomando cerveza, tomando licor, y yo te contigo. Mira, 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 mira Toma tu cerveza Toma un bolígrafo Como si era tú Ya me parece Y ahora queda ¡Viva la maquillita! ¿Dónde está Celina de Yacucho? ¡J Digos! ¡Jaca Belita! ¡J Digos! ¡Viva la maquillita! Margarita, Margarita Quiere, 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 quiere Ya no quiero te seguir Porque quiere, quiere, quiere Quiere, quiere, quiere ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Yuli! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Atención! ¡Atención! ¡International! ¡Qué bonita! ¡Eso! ¡Qué bonita! 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 Muy buenas noches a todo el público presente que se encuentre aquí presente. El gran aniversario del mercado de Yuli. Yo quiero hacer tres zurras por el mercado. Jiji, 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 arriba los comerciantes, aplausos amigos, gracias a Producciones Rojas, Rojitas y a mi padrino Popeye. ¡Vamos! ¡Súper! ¡Cuántos guantainos hay en esta noche! ¡Cuántos sueños de macho hay a pucho! ¡Vamos a reinar como buenos guantainos! ¡Buenos guantabelicantes! ¡Arriba los... ¡Arriba los varones! ¿Dónde están los varones? ¿Hay solteros o no hay solteros en esta noche? ¡Arriba los solteros! ¿Y dónde están las solteras? ¡No se queda atrás las solteras! ¡Dónde están las solteras cero kilómetros! ¡Nuevecito! ¡Chillantito! ¿Sí o no? ¡Sí o no, como debe de ser! ¡Vamos! ¡Orquesta Supermig! ¡No se queda atrás las solteras! 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 ¡Gracias!